Yo no como fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Mira como ando, dímelo como ando Yo sé que esta rumba me la sigo vacilando Tú eres el que me gusta, dime a dónde, dime cuándo Tú me dices a dónde papi y yo llegando Ya no pa'l corillo puro, no estamos esperando Vamos a hacerlo duro, vamos a hacerlo peleando Yo no como fruta pero contigo yo muendo Tú me tiempan bien calor, echa pa'ca Esta nota se encendió, cállate pa'ca Que el ambiente está cabrón, dale pa'ca Cáigame atrás, cáigame atrás Tú me tiempan bien calor, echa pa'ca Esta nota se encendió, cállate pa'ca Que el ambiente está cabrón, dale pa'ca Cáigame atrás, cáigame atrás Yo no como fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Yo no como fruta pero contigo mango Mango, mango, pero contigo mango Mango, 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 mango Pero contigo mango, 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 mango Pero contigo mango Ella te sequían porque ya estoy coronando La más perra, la la sigue agotando Es mucho obvio, su novio me está chiqueando Hice un motocito de lejos, estoy calibrado Ella se quita cuando reviento a la bocina Y toda la gente party en los party magazine Se pone de mente, se le sube una adrenalina Cuando escuchan a esta mami, ella haciendo fruta Tú me tiempan bien calor, echa pa'ca Esta nota se encendió, cállate pa'ca Que el ambiente está cabrón, dale pa'ca Cáigame atrás, cáigame atrás Tú me tiempan bien calor, echa pa'ca Esta nota se encendió, cállate pa'ca Que el ambiente está cabrón, dale pa'ca Cáigame atrás, cáigame atrás Yo no como fruta pero contigo Mango. 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 Quiero contigo mango